Hola tripulación, espero que tengan la sonrisa así gigantesca, alerta, alerta, fíjate que número de vista y like eres porque aquí tenemos un sorteo internacional. Abajo te dejaré las bases completas para participar y es con formulario, pero igual abajo te dejaré como funciona esto, es como uno que pedí contra lo que recibí con una nueva tienda, aquí hay cosas por colaboración y también hay cosas que yo pedí por mi parte y lo siento si mi cabello te hace un poco de ruido o dices que onda con esa loca, que le pasa a su cabello, es evidente que traigo peluca y es por mi cabello. Le hice el reto de cabello increíble en una semana junto con ustedes, por eso no le podía hacer nada, ni ponerle nada, entonces dije, ni modo, peluca. Esta peluca es de Gamora, de Guardianes de la Galaxia, o es inspirada en ella por lo menos. Dije, ni modo, si me veo falsa, si me veo extraña, creo que importa más la salud de mi cabello, así que empecemos. Y bueno, esta tienda se llama Gamis, nunca había pedido de esta página y me contactaron para colaboración, pero por trabajo del agua también pedí por mi parte. Lo que yo pedí por mi parte llegó un poquito después, por eso tardé en hacer este video. Esta tienda envía a todos los rincones del mundo, pero te cobra el envío dependiendo del peso, de lo que pidas. Digamos que por cada kilo de cosas te cobra más o menos 10 dólares. Te dejaré también un cupón de descuento por si lo necesitas o por si algo te gusta y también nos está patrocinando un sorteo internacional. Aquí va la hoja, te dejaré las cosas para participar. Y de esta forma también la tienda se involucra más con la tripulación y les da un plus a ustedes. Bueno, aquí tengo la página ya abierta de Gamis para comparar lo que me llegó contra lo que yo estoy viendo aquí en la pantalla. Quiero comenzar con los trajes de baño. No pedí trajes de baño en esta ocasión, no se asusten porque ya menos se acaba el tiempo de piscina y eso, por lo menos aquí. Todos están a menos de 10 dólares y hay unos bien bonitos, ahorita los estoy viendo aquí. Así que si quieren a lo mejor un traje de baño para el otro año o por si va a seguir haciendo calor en su ciudad. Creo que estaría genial aprovechar la oferta. Lo primero que te voy a mostrar, esto que me llegó por colaboración, encargué esta bolsa que dice Plat Boom. Me gustó muchísimo, así como para ir de compras, para no traer tantas bolsas. Es así y trae una bolsita pequeña adentro y también trae una cuerda para que te la cruces. Es igualita a como la estoy viendo en la página, súper resistente. La he usado, sí, pero no me quito esto. No sé, me da como cosita, así soy yo de extraña. Vamos con un poquito de ropa. Aquí la estoy viendo y lo primero es este vestido. Está muy bonito, pero es como muy flojo. Me dicen, eres un costal de papas o qué. A mí me encanta la ropa cómoda, ustedes me conocen. Y bueno, tiene elástico aquí. Está muy bien hecho. Dice que son buenos y me guío por el tipo de fotos que aquí vas a estar viendo. Eso me da como la garantía de que es de buen material y que está muy bien hecho. Es larguito, un poquito sin forma, abierto de la parte de atrás. Pero es cómodo y a mí, pues gáname con lo cómodo. No. Un poquito de más ropa. Daniela queriendo ser sexy parte 2. Pedí este. ¿Recuerdan que pedí uno que me quedó flojo? Bueno, ahora pedí este. Dije, ahora vamos a ver, voy a pedir un M. Pero este se abre de la parte de abajo. O sea, te ponen las cosas más fáciles a la hora del baño. Es como un body. Y debajo me queda bien, todo bien, esto bien. La parte del cuello. Creo que ese es mi problema de siempre, que soy muy dinosaurio para la ropa asiática. O sea, sí me queda bien, pero estoy como muy larga y el cuello se me estira así. Incluso me queda un poco flojo de la cintura, pero el cuello me queda como jalado. Y así no es como debe quedar, debe quedar como si fuera un choker. Así, bien tranquila la cosa. Y ahí me queda así como calchón, como calchón, como calzón chino inverso. Es muy triste, pero al fin aprendí la lección de no pedir esta clase de cosas en tiendas asiáticas. Por lo menos así de sensuales y atrevidas, no. Solo mido 1.67, no estoy tan dinosaurio. Pero para las tiendas asiáticas al parecer estoy un poquito fuera del rango. Le pondría un 10 porque es igualita la página. Está muy bien hecha, pero yo no me fijé en el detalle de la medida del largo. Y pues, ¿cómo? Pedí un conjunto de ropa interior deportiva y es un milagro que me haya quedado. Me quedó el bra. Sí, era el set más grande, pero me quedó bien. También me quedó el calzoncito. Aquí lo vas a estar viendo. Es igualito a la página. La calidad también con ganas. O sea, está bien. Nada chafa. El material está justo como lo dice en la página. Así como si lo hubieran mandado a hacer la justa medida de mi culín. Igual le pongo un 10. Me sorprendió bastante. Me parece perfecto para hacer ejercicio. Mira, la combinación de colores es como lo que me mató. Hasta superó mis expectativas con ciertas prendas. Por ejemplo, está este que es para hacer ejercicio. Y aquí es para que pongas tu celular. Te pone súper fácil todo. Mira, aquí está. Para que lo coloques hasta el celular más grande. Le puedes meter una tablet de ahí. Bueno, a mí me parece que está bastante grande el compartimento que tiene aquí. Y es súper cómodo. Queda a salvo tu celular. Te puedes estirar lo más que puedas si quieras. Nada de medidas reducidas ni nada extraño. Todo perfecto con las medidas de la página. Encantada. Encargué estas que ya las tenía ganas desde hace mucho tiempo. Por aquí estaré haciendo la foto. Me encanta el elástico que es muy resistente de calidad. Y es ancho. No es como chiquito y que se te voltea y te saca la lonja. Porque me pasan tan bien. Me encanta esto que se ve tan sexy como la calceta blanca. A pesar de que en la primaria nos quejábamos de que la calceta está blanca con el zapato. Y ahora queremos volvernos. Ay, ay, ay. Y así es la vida. ¿A ti te pasaba? Cuéntame. Si es que batallabas con la calceta blanca y el zapato negro. Y eso, tripulación. Es lo que pasa cuando espías a un unicornio o cuando quieres pedir la cosa más extraña en la tienda. Y sí, aproveché para pedir una cabeza de unicornio porque nunca está de más. Para alguna sesión de fotos, para Halloween. Tú nunca sabes cuándo se va a ofrecer. También tengo la de caballo y me ha sacado de la pura en varias ocasiones. También la he prestado y es divertido. Y lo único malo es que Correos de México, ya saben, y llegó algo aplastada. Llegó como así, como... Con la trompa así toda volteada. Con el paso del tiempo se ha ido mejorando un poco. Y cuando te la vas poniendo como que va agarrando formita. Fuera de eso, está cool. Me gusta más mi otra cabeza de caballo. No me acuerdo ya de qué tienda era porque la pedí hace mucho. Pero es más cómoda que esta. Esta es para cabecitas un poco más chicas. No es apta para una cabezona como yo. De que me queda, sí me queda muy justo. Me tengo los cachetes así. Pero está bien. Podemos vivir con eso. Gamis tiene su sección de maquillaje. Y tiene brochas muy, muy bonitas. ¿Y qué creen que me encontré? Brochas MSQ. Que ya saben que son mis favoritas de la tienda. Que sean, no me importa. Pero que sean MSQ del Zodíaco. Yo no soy creyente de estos temas. Pero, no sé, me pareció como algo diferente tener un set de brochas para llevar. De mi signo zodiacal. En mi caso, yo soy cáncer. Aquí lo estarás viendo a lo mejor más de cerca también. Viene todo dentro explicado. Cuando yo pedí esto hace ya casi dos meses. Porque, pues sí, esperé un poquito en lo que coordenaba videos. Quedaban pocos signos zodiacales. Pero no sé cómo anden en este momento con eso del inventario. Y estos sets de brochas de signos del Zodíaco. Tienen un poco de imán. Y se pegan a la caja por si las quieres parar ahí. Así. Se pegan ahí. Para que tú las coloques así cuando te estás maquillando. Y no se caen. O por lo menos es difícil que se caigan. Mira, ahí la estás viendo. Y todas tienen imán. Así pegan. Cada brochita trae también el signo del Zodíaco. No creas que nada más es la caja. Y este set es para llevar de viaje. Lo que me llamó la atención, sobre todo, es que es de MSQ. Cuando es MSQ, las brochas son buenas. Así que me la paso cazando brochas de esa marca. Además, siempre son económicas. ¿Qué creen? Que no me di por vencido y me pedí otra faja. Esta se mira de mucho más calidad que la de la otra página. Se mira que está hecha con ganas. Me encanta. La he usado un par de ocasiones. Esta es XL. Ya saben, soy bien llorona para las cosas apretadas. Pero me queda bien hasta eso. Mira, esta es la cintura más pequeña y... O sea, no inventes. Está bien chiquita. Bueno, para mí está chiquita. Y me gustó. Me gustó cómo se siente. Está bien. Está decente. Yo la utilizo en la más grande por chillona. Aunque así ya sé que no debe ser. Hice caso a ustedes de ponerme en la costada y mucho más fácil. A mí me gusta sobre todo por el tema de la postura. Y cuando salgo a hacer ejercicio que me aplico cremas en frío. Pues me tapo para que ahí circule. Por último, dos cosas de colaboración que son mantitas. ¿Recuerdan cuando pedí el mapa tan viento feo que me decepcionó? Pues ahora pedí uno que sí. Me flechó y me llegó. Y es justamente como en la página. Y es esta mega brújula. Posiblemente la utilice para mi nuevo fondo. Que todavía lo sigo ideando. En realidad no sé cómo va a quedar. Pero ya tengo algunos elementos. Solo es darle forma. Así como un rompecabezas. Y esta sí me encantó. Me encantó el dedado que tiene. La combinación de colores. Que es una brújula. Así súper tripulante la cosa. Entonces, sí, sí. Encantadísimo. Y como último de colaboración. Este corazón. Que es para la playa. Este sí lo he llevado a la playa. Y dice, here comes the hoodie. Es un corazón. Está muy bonito. Y, uy, tienen que verlo. Ahorita lo van a estar viendo a lo grande. A lo grande, a lo largo, a todo. Le pondría también un súper 10. Está muy bien hecho. Y siempre me preguntan, ay, muchacha, ¿de dónde pediste eso? Yo, internet, internet. La solución es internet. De gamis. Ahora vamos con lo que yo pedí por mi parte. Que llegó una semana y media después a otra dirección. Para que no se sospechara nada. Pues está bien razonable una semana y media después. Son cosas más livianitas. De hecho, el paquete casi no pesaba. Entonces, el envío me salió como en 5 dólares, me parece. ¿5 dólares o fue gratis? Estoy muy confundida porque he pedido de bastantes tiendas en los últimos dos meses. Y es como difícil que se me grabe. Pero de gamis, sí recuerdo que lo que yo pedí no fue tan caro hablando de envío. ¿Fueron 5 dólares o fue gratis? Porque me confundo con dos tiendas. Pero bueno, pedí este spinner. Nunca había tenido un spinner. Pero este no es cualquier spinner. Es un spinner tripulante. Mira, es un pequeño timoncito. Ya se acabaron, por desgracia. Estoy viendo la página. Que ya se acabaron. Habían 3 colores diferentes, pero están tan bonitos que volaron. Hay muchísimos spinners, demasiados. Y los compran mucho porque los envíos son gratis. Ya que, pues, no pesan nada prácticamente. Yo te digo que en esta página tiene mucho que ver el peso de lo que pidas. También pedí estas calcetas. Que me costaron menos de un dólar, creo. Son calcetas de mallita que estaban como súper en tendencia. No las he utilizado y se va a pasar la tendencia, ¿no? A lo mejor a muchos de ustedes no les gustan porque sí es algo medio locochón. Pero a mí me gustaron y me parecen algo diferente. Algo diferente para cuando ya pasen de tendencia, ¿verdad? Bueno, en realidad yo no las he visto así como en la calle, en el día a día. Solamente en páginas de internet o en algunos Instagram. Pero no así de que alguien los traiga. Y, ¡ay! Trae mallitas. Para nada. Entonces, las voy a utilizar con tenis próximamente. También pedí esta cartera que es la que estoy utilizando ahorita. Me gustó muchísimo. La calidad es increíble. Es lo mismo que en la página. Si no fuera porque les faltó un planeta por aquí. Pero se entiende porque utilizan como la misma tela, material. Para hacer diferentes carteras así en serie. Entonces, a mí no me parece un planeta que se ve en la página. Pero es justamente igual. Es el mismo material como lo especifica. ¡Chan, chan, chan! Me encargué esta cartera. O sea, en realidad las carteras están mil millonitos. Está bien bonita. Es como en un holograma rosado con flamingos. Tiene los mismos compartimentos que la cartera de galaxia. Incluso tiene más ahorita que estoy viendo. Tiene más. Es así negra por dentro. Como imitación piel. Pero nada, es de piel. No te preocupes. Y está... O sea, me encanta. Súper llamativa. Igual estoy viendo que ya se acabaron. Era de lo más vendido en la página. Pero igual sigue habiendo carteras bonitas. Aunque esta estaba súper bonita. ¡Ay! Genial. La amo. Y por último, como ustedes verán, no me separo de mi reloj inteligente. Este que me cuenta los pasos. Está siempre conmigo. Pero ya lo quiero usar más bien como fuera del deporte. Para el deporte me pedí este otro. Es otra marca totalmente diferente. Pero me costó lo mismo que este. Que por cierto, muy recomendado. Y también este me encantó. Solamente que solo lo utilizo cuando hago ejercicio. Este que sí se sude y que le pase lo que sea. Pero este ya es como más tranquilito del día a día. Traerlo siempre me daba como cosita. Entonces este es para el deporte. Y te mide la presión en la sangre. Si has dormido bien. También te manda notificaciones de mensajes. Y de lo que tú quieras organizar. Igual te bajas una aplicación en tu celular que se llama We Are Fit. Y te registra todo. Tu sueño. Y es muy parecido a este. Pero tiene el plus de que te avisa ya duérmete. O traes tanto de pila. O sea, tú como pila así de persona. De que no has dormido bien. Te hace falta esto. Y te está recordando a cada rato. Y a este le dura un poquito menos la pila que a este. Pero no importa. Está cool porque nada más lo utilizo para el deporte. Se carga así. Trae un ganchito que tú le colocas aquí. Y nada más lo pones a la corriente con el cuadrito de cualquier celular. U otro aparatito que tengas. Me fascinó este. Como te digo, yo lo pedí por mi parte. En el caso de esta tienda Gamis. No me decepcionó nada. Como viste. Todo es justo como la página. Así que tripulación. Esa fue mi experiencia. Ya vieron que fue como 98% buena. A excepción del choker. Ese que me quedó medio jalado. Espero sea entretenido. Espero les sirva. Recuerden que tenemos sorteo que funciona con formulario. Va a haber tres ganadores. Abajo les dejaré escrito cuáles son los premios para que lean las bases. Para que no nos vayamos aquí a alocar todos. Porque ya teníamos tiempo sin que nadie nos quisiera patrocinar un sorteo. Tripulación. Los quiero mucho. Cualquier duda. Ya saben que para eso estoy. Sigan el reto de cabello increíble de una semana. Que yo lo estoy siguiendo. Y por eso traigo peluca hoy. Y no me quise peinar. Los quiero mucho. Cualquier duda aquí estoy. Por mis redes. Por aquí contesto ocasionalmente. Pero si quieres una respuesta más rápida. Siempre por Facebook. Soy un poquito más rápida. Tarde o temprano. Pero de que contesto. Contesto. Búscalas en si quieres con estilo. Hayanme ayudarte. Que para mí es un placer. Un abrazo.